Bienvenido, disfruten el Maracaná. Estamos en Río de Janeiro y aquí en el Maracaná se jugará la final de la Copa América, una competición en la que van a jugar algunos de los jugadores del Barça. Y para conocer más sobre este increíble estadio, hemos quedado con José Edmilson, exjugador del Barça y de la selección brasileña. ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos al Maracaná, el templo de fútbol brasileño, no, mundial. Un espacio llamado la General, ¿sí? Un nivel a lo largo de la cancha a donde los hinchas podrían quedar. ¿Entiendes? Esto, en la Olimpiada de 2016, nos quedaba solo un título que no habíamos ganado y se constituyó en 2016. Aquí está, para mí, el mayor jugador que ha jugado en mi carrera. Vamos entrar aquí ahora en los vestuarios. Aquí pasaron los mayores craques de la historia del fútbol brasileño y mundial. Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y hay dos equipos invitados. Hay dos equipos invitados para la Copa América. Los japoneses y los qataris que van a asediar el próximo mundial. Será una Copa América muy bonita. Vamos, vamos a conocer el templo. Nosotros brasileños, cuando entramos aquí, me ponen la piel de galinha. Porque, de estas emociones que han pasado aquí los brasileños, cuando había 200 mil, luego 100, y ahora 78 mil. Bienvenido, disfruten el maracaná. Antiguamente, aquí donde había estas sillas, había la geral. Geral donde todos quedaban sin pie y vibraban a cada momento, a cada acción. Y ahora no, ahora en maracaná, por razones de seguridad, tienen las sillas. Yo dudo mucho que un aficionado de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Valtafogo, se quede sentado todo el partido. Pero esto es el maracaná. Bueno, es verdad que la Copa América es una competición que en los últimos años está sorprendiendo a muchos aficionados, porque normalmente ganaba Argentina, Brasil, y ahora hubo un cambio bastante grande. Selecciones como Colombia están muy fuertes. Mismo la Venezuela tiene una equipa sub-20 muy, muy fuerte. Puede ser una sorpresa. Y hablando un poco de los jugadores como Coutinho, como Messi, como Suárez, como Arturo, que va a jugar por Chile, son todos los equipos que tienen posibilidad. Bueno, no hablo un poco por ser brasileño, pero el Brasil tiene la obligación de sediar, y jugar y ganar, porque nos pasamos fatal en el Mundial de 2014, y la afición va a cobrar mucho, y la verdad, en Brasil creo que por el momento vive un momento más dulce, quizás el argentino un poco menos, por cambios, por una nueva generación, y será una competición bastante buena. Bueno, aquí estamos, salimos del tour, de conocer un poco este templo del fútbol brasileño. Espero que un día podáis visitar este sitio, mirar un partido, y también que puedan disfrutar bastante de este reportaje. Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós.